Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Si la troma se mueve, ríe a solos a todos, Ríe a solos a todos, Ríe a solos a todos,